muy buenas a todos bienvenidos a vuestro canal soy valitor y hoy estamos con la build de rifle y crítico y daño realmente es una build de daño puro daño con además unas ingentes cantidades de crítico unas importantes cantidades de crítico yo esta vida había tardado en hacerla yo sé que es la vil meta es la vil meta actualmente y obvia y está claro que es la mejor no hay duda es la mejor vale está muy rota la gana del cear van a mostrar el daño del rifle en un 30 por ciento con lo cual aprovechen aprovechen vayan se la haciendo no obstante aunque la nerf en va a seguir potentísima esta vez va a seguir va a seguir siendo una de las mejores porque el resto de armas las desean un 20 por ciento está un 30 significa que entre ésta y las demás va a seguir habiendo una diferencia lo van a hacer digamos la diferencia de un 10 por ciento vale yo hasta ahora no había hecho esta vida porque a mí me gusta ser creativo no me gusta hacer la vida que hace todo el mundo y me gusta hacer diferentes ya tengo hechas 12 bills vale entonces bills comen aquí ya tengo 12 bits hechas estarla de rifle y me está gustando muchísimo de hecho he hecho ahora mismo el máximo de de la misión del búnker vale la que acabo de hacer el máximo ahora mismo donde está aquí acabo de hacer el máximo pero cómodamente tranquilamente sin estrés o sea en serio y me ha sobrado tiempo y me ha sobrado tiempo la vil es buenísima no la tengo del todo todavía pulida pero yo se los voy a contar para que ustedes puedan ir haciéndola para que todos puedan ir formando estabil y haciéndola obviamente la especialización que vamos a llevar va a ser la de francotirador porque vamos a llevar rifle no rifle sniper no rifle francotirador vamos allá rifle pero y aquí ya tenemos un 15 por ciento de daño a la cabeza por el hecho de llevar rifle rifles estándar como dice aquí y francotirador vale además está aquí es una de las mejores cosas que tiene la bill de francotirador úsenlo siempre que tengan un arma que se ve que tiene poca estabilidad vale úsenlo siempre porque esta estabilidad que da aquí este icono es buenísima la granada cegadora me encanta me encanta siempre me ha gustado siempre y además hay otras cositas que en un momento de la vil pues pueden estar también bastante cansante está por ejemplo si van dos con rifle y tienes un 10% que te da daño a la cabeza pues jodín estupendo hay muchas opciones que están bastante bien vale por lo tanto la especialización francotirador el arma el arma vamos a llevar el rifle en este caso yo llevo el m1a clásico existe la opción de llevar también que es el m1a clásico pero el de el hombre vale lo pueden llevar también si lo tienen aunque a mí no me ha salido digamos con los stats deseable con los atributos deseables ese es el rifle y por eso estoy utilizando este es uno de francotirador la monte blanca yo juraría que tenía uno alguno por aquí este la docena se llama docena de baker docena de baker es el rifle digamos es la versión en este caso vamos a compararlo no voy a llevar ese que tengo ahí por el que tengo actualmente porque en un momento este de hecho tiene daño de rifle o sea tiene daño rifle 14 de crítico y un poquito más de cadencia de juego esto es un 3 y medio pero este 3 y medio la verdad que se nota se nota bastante si lo comparamos con la docena de baker está por aquí vale vemos que el daño es idéntico el dpm que es la cadencia es ese puntito que yo gano vale este no lo he metido modificadores por lo tanto tendría el mismo cargador vale con modificadores el daño es el mismo pero éste tiene más crítico y tiene más probabilidad de crítico lo que pierde la cadencia otra cosa que me gusta mucho del que yo llevo del clásico es el ranger a mí el ranger me encanta es un arma que se sabe fue de lejos incrementa mucho el daño aunque aquí tiene el tirado afortunado ya sabéis esta es de nombre porque tiene este este talento perfecto el talento dice la capacidad cargador aumenta un 30% al fallar un disparo de una cobertura hay un 100% de probabilidades de que igual ese talento también está muy pueden utilizar cualquiera de los dos este talento es que cuando están en cobertura y fallan después disparar la pared probarlo de la manera que quieran pues la bala les va a volver al cargador pero siempre y cuando recuerden eso tiene que estar en cobertura vale tiene que estar en cobertura vale la docena de biker que se está aquí vale tiene que estar en corte entonces yo fallo y ven que la bala no se consume porque estoy en cobertura eso también es muy importante yo en mi caso como además se potenciado muchísimo en el reloj s hd que lo tengo aquí he potenciado muchísimo ven esto que tengo en 25 esto es la velocidad de recarga vale yo he potenciado mucho la velocidad de carga porque creo que son las cosas fundamentales en las armas en mi caso yo he perdido y tengo un 5% y ahora mismo de beneficio en este caso de velocidad recarga pues a mí yo prefiero llevar esa pero cualquiera de los dos insisto va muy bien vale cualquiera de los dos vamos bien ese es el arma la segunda que llevo es una metralladora en este caso pues llevo la boletín el rey de las balas pues porque porque voy a llevar una pieza de petroff vale ahora verán porque llevo esa pieza de petroff y bueno antes de explicar el resto de la vida tenemos que tener en cuenta hay que tener en cuenta una serie de conceptos mezclados vale muy claritos y esto lo explico sobre todo a todos los que van llegando al juego o aquellos que no lo tengan claro está el daño obviamente el daño el daño claro está la probabilidad de crítico vale que es la probabilidad que yo voy a tener vale el porcentaje de probabilidad que voy a tener de hacer un crítico vale y está el crítico es el porcentaje de daño sobre el daño primero o sea sobre el primer concepto sobre el daño primero que yo voy a hacer según la probabilidad de crítico que yo voy a tener vale entonces en ese orden de cosas lo primero y lo más importante es el daño o sea el daño es lo más importante de todo porque es el daño bruto bruto que tiene el arma ese daño o sea si tenemos la opción de elegir entre daño y probabilidad de quinto crítico siempre elegimos daño siempre daño ok luego la probabilidad crítico es importante en esta vida tenerla más o menos a un 40% el cap el tope máximo es un 60 porque un 40% ahora lo vamos a explicar es por la máscara exótica pero ahora lo vamos a explicar vale y luego obviamente el crítico elevarlo todo lo que podamos pero cuando podamos elegir entre crítico o daño o entre probabilidad de crítico y daño siempre siempre elegiremos daño porque es un hábil de daño si va crítico pero es un hábil de daño ok bueno entonces la máscara la máscara tiene que ser la exótica es una máscara brutal puede que la lleve otro compañero y de hecho se acumulan a veces ciertos beneficios que tiene la máscara vale es una máscara buenísima de las mejores piezas exóticas que hay ahora mismo en el juego vale y es una máscara que tiene daño de arma tiene el máximo tiene en este caso 6 de probabilidad crítico o sea el máximo tiene además daño crítico en mi caso 9% como saben estaba máscara no se puede recalibrar tiene además un modificador en este caso de un 10% de daño crítico un 10% de daño crítico y creo ahora que la miro creo que no he conseguido de momento un modificador con más daño crítico así tengo 11 pero lo estoy usando en otra pieza 1 de 10 con 11 con 11 10 con 1 vale la máscara lo que tiene es en especiales estos talentos que si estás en tercero y 15 metros vale te va a dar 25% más de daño crítico más de daño crítico vale 25% más ok este 25% más suma el daño total es decir si yo tengo este arma que en este caso me hace 546,3 cas es muchísimo daño vale me va a dar vale la máscara está me va a dar a la distancia de 15 metros un 25% más de crítico además del que ya tengo vale estabil ahora veremos por qué tengo estos datos tengo que mejorar el crítico vale pero tiene un 40% de crítico y un 78 casi 80 de daño significaría que ese 25 se sumaría aquí y estaría en ciento y pico de daño crítico vale se sumaría realmente aquí lo que ahora explico por qué tengo esas cifras también porque está bien le falta todavía ser pulida y le falta ser pulida un poquito y quizás en subir un pelín la probabilidad de crítico por lo menos a 45 casi 50 me gustaría y sobre todo subir un poquito más el daño en mi caso he combinado yo siempre llevo este combo a mí me gusta mucho que bueno terminemos de explicar la máscara la máscara a 15 25 metros está hace un 10 por ciento de daño crítico y 10 por ciento de probabilidad de crítico aquí empieza a sumar probabilidad de crítico entre 15 y 25 metros recuerden que entre 15 y 25 metros 15 metros ya es ahí vale 15 metros ya es ahí ahí vamos a tener en este estábil hay que usarla siempre de lejos con lo cual muchos en empezar la mayoría lo vamos a tener a esta distancia o más por lo tanto el beneficio que da la máscara a 15 25 metros que es 10 por ciento de daño y 10 por ciento de probabilidad de impacto crítico lo vais a tener prácticamente siempre esto quiere decir que por eso no hace falta llegar al cap de 60 porque si tenemos en el cap de probabilidad de crítico ya en 60 esto no vale para nada es un desperdicio tengan los 50 y aquí los maravillas llegarán a 60 y listo vale en mi caso lo tengo un poquito más bajo por eso digo que lo quiero subir un poquito hasta 50 más de 25 metros más de 25 metros que recuerden más de 25 metros es pues un poquito más ahí está 50 es un poquito más que ahí va a estar mucha gente también en esa distancia van a tener 25 por ciento de probabilidad de impacto crítico más probabilidad una brutalidad de probabilidad por eso en esta biblia y crítico llevando esta máscara no es tan importante llegar a 60 vale podemos llegar a 50 podemos llegar incluso a 45 a 40 y aún así estaremos llegando a prácticamente en muchas ocasiones al máximo de la probabilidad de crítico vale esto con la máscara muy importante ahora vamos a explicar la general y la vil como bien tiene 6 6 6 atributos básicos de daño yo jamás recomiendo una vez meter 6 actos de daño menos en esta está así porque porque estás lejos es una vez para moverte de lejos en una vez que tienes que llevar la piña para cubrirte y el escudo ahora explicaremos también por qué porque hay que defenderse en momentos que quizás te puedan rullar vale hay que defenderse me gusta llevar este combo el de ceguera y traumatismos y de eficiencia siempre me gusta llevarlo porque la eficiencia es un 18% en la básica 20 segundos en la perfecta tienes 27 segundos vale yo tengo por ahí la perfecta pero está me gustó porque tengo componentes de daño crítico y proveedad crítico en esta mochila esta mochila es mejorable vale es mejorable una de las atributos que se está uno de los talentos por lo que se está utilizando mucho en el chaleco pero es un truco yo no lo uso porque no me gusta usar truco y de hecho lo más probable es que no en el fe es hay un talento aquí en el chaleco yo de hecho tengo un par de chalecos que lo tienen que es este enfocar enfocar aumenta al 5% de daño de un arma total por cada segundo que pases apuntando con la mira por 8 máximo 50 por o sea poder lograr un 50 por ciento de daño 5 por ciento sería un segundo 10 segundos llegaríamos al 10% vale y ese daño se va acumulando el caso es que los que llevan ese talento en el chaleco el truco cuál es el truco es ponerse una mira por 8 vale van aquí a modificadores y se ponen una vida que es de las que hace zoom vale una mira que sea por 8 como esta misma que trae francotirador puede valer esta grande que hace un 35 por ciento de daño a la cabeza brutal vale brutal también pueden usar esa vale y el truco es que cuando tú sacas el escudo vale simplemente te suma pero no hace zoom ven no hace el zoom vale bueno en este caso yo no he cambiado la vida vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien porque yo no he cambiado la vida quiero que lo vean bien y yo me pongo la mira esta vale que en condiciones normales está mirada fuera escudo me haría así y esto lo convierte prácticamente en un francotirador usen si van a hacer esto usan mejor francotirador aunque la cadencia que suele tener es muy buena pero está mejor probablemente algún que pasa si es el escudo que no me hace el zoom no me hace el zoom pero el aguantar el aguantar así con la mira vale esto es si mira esto es apuntando el aguantar con la mira por cada segundo me va a incrementar el daño con lo cual es brutal el daño que llega a hacer es brutal es un truco pero lo pueden utilizar si quieren yo no soy partidario de los trucos pero como digo si ustedes lo desean pues pueden utilizar esa vida a mí particularmente tengo donde me especial yo le metí la mira de crítico en este caso vale me gusta más llevar me gusta muchísimo llevar el combo de traumatismo y excelencia y lo llevo en casa tal vale yo personalmente tengo eso hay que marcas hay hay diferentes caminos para llegar a una vida de daño y crítico vale hay diferentes caminos en principio se usa mucho es recomendable utilizar esta marca que es providence por providence porque tiene aparte del daño a la cabeza tiempo de crítico incluso en la tercera pieza podría tener daño no es la única tenemos otras piezas vale vamos a ver si vemos alguna que tenga por aquí guardada de crítico está antes una marca de crítico y ahora es de electrónica tenemos creo que es el grupo sombra que es otra marca importante de crítico pero no sé si grupo sombra tengo aquí para enseñarles o tengo guardadas en el en el alijo pero quería que la vieron de estas providence que ya se ha enseñado grupo sombra por ejemplo tiene daño crítico vale es otra de las marcas importantes y hay alguna más hay alguna marca de que también tiene componentes críticos vale eso es fácil de ver vamos a jugar con esas marcas pero también muy importante vamos a jugar con entonces con el daño total de la vil vale como decía antes lo más importante es el daño total esta arma financé esta arma tiene un año de 546 el daño es brutal ahora vamos a ver una al final voy a dejar un gameplay de haciendo en desafiante consiguiendo un 10 vale en la misión de hacer el búnker a velocidad antes de creo que es de 15 segundos o así pues pues ahí tengo tranquilo además tranquilamente sin problema vale por lo tanto está esta marca era claro cesviroba cesviroba tiene también probabilidad de crítico por eso la uso usa probabilidad de crítico además tiene unos unos ítems que son unos aquí atributos que son muy buenos de crítico en esta mochila es absolutamente mejorable lo que pasa que aquí tuve que recalibrar el talento porque quería este talento vale pero esta mochila podríamos con esta mochila hacer todavía mucho más daño y mejorar mucho tanto la probabilidad de crítico como la de crítico vale se trata estoy estoy en ello estoy trabajando me una mochila mejor lo que pasa que tengo ya 12 bills tengo muchas villas acabaditas otras que no y es complicado el chaleco pues vamos al providence que como digo tiene daño la cabeza llevo dos piezas por lo tanto alcanzó la probabilidad y crítico que me interesa tiene el máximo de arma tiene además un daño crítico y tiene además con la ceguera vale el convicto de ceguera y eficiencia recuerden un 18 por ciento más de daño que prácticamente van a tener todo el tiempo un 18 por ciento más de daño es muchísimo en un arma que hace tanto daño en un arma que hace tanto daño es muchísimo bien vale lleva modificador de daño crítico estupendo en el caso de la pistolera pues llevo una que lleva probabilidad de crítico la segunda pieza vale 15 de daño lleva algo de daño crítico y efectos alterados también es mejorable o sea esta también es mejorable yo tengo que formar providence y cesbilo va para mejorar esta estabil que todavía es bastante mejorable a pesar del daño brutal que hay y ahora vamos a estar dos piezas porque son especiales mucha gente dirá oye porque llevas unos guantes petrov no tiene sentido vale estos guantes petrov tienen nombre se llama guantes del contratista si dan daño de ametralladora por eso la segunda arma que llevó esa ametralladora pero francamente no la van a necesitar por esto por esto por esto porque éste estos guantes vienen siempre con el máximo de daño a armadura y antes que decía yo que es más importante es más importante el daño puro que la probabilidad del crítico del crítico una unos guantes que me han venido con 14,6 o sea casi el 15 vale donde además me venían él viene siempre bien el máximo por eso tiene el nombre el máximo de daño a armadura de 11% y donde además se podía recalibrar el máximo de prioridad crítico señores estos guantes son una joyita para estar una joyita si son petrov y tiene daño a ametralladora vale pero tienen todo esto y esto de aquí es muy importante porque esto hace ya que la vid pues esto es casi 15 y más 11 haga ya 26 de daño 26 por ciento de daño directamente los guantes vale aparte me incorpora un 6 por ciento de proyectos importantísimos estos guantes si los pueden obtener yo tengo dos tengo dos para dos bits diferente para esta y obviamente para una de ametralladora vale los tengo también y aquí venimos a la segunda pieza igual esta pieza es todavía mejor porque porque es plegaria de la trinchera es de mar es de nombre también tiene un 15 por ciento de arma y ésta incorpora por defecto por tener ese nombre un quien siempre incorpora un 15 por ciento de daño al enemigo fuera de cobertura un 15 es muchísimo es muchísimo porque la mayoría de los enemigos que vamos a matar tanto en pvp como pvd van a ser fuera de cobertura y el daño que suma muchísimo es 30 en total vale luego si este talento pues si éste está rodillera me hubieran venido ya con un 14 de 14 a 15 pues hubiera recalibrado esto pero tuve que recalibrar el daño en este caso pues ahí quedaron vale si no tienen estas piezas búsquen las búsquen las y si no las tienen sí que deberían yo les recomendaría que fueran a por en este caso la tercera pieza pieza providence que les va a dar en guantes vale la pieza si van a la tercera pieza providence les dará daño de crítico o metan una del grupo sombra por ejemplo vale meten una del grupo sombra como estamos mirando aquí les va a dar también daño crítico vale en el bastante más un 15 por ciento en la primera pieza vale si no las tienen usen esas usen esas vale lleven siempre la piña revividora cuando funcione ojalá funcione casi siempre sigue teniendo muchísimos problemas porque ustedes van a tener un hábil débil yo tengo 715 cas porque le he metido en el relo hd tiene ya 42 puntos de defensa pero si no si tienen menos van a tener estos menos es un hábil para jugar desde atrás pero si le matan pues tenga la capacidad de levantarse vale tener la capacidad de adaptarse siempre es también importante y bueno y luego lleven el escudo porque a veces les van a arrullar y siempre es bueno llevarlo siempre bueno llevarlo y se puede llevar con riesgo que particularmente creo que es un error que se puede llevar con rifle es uno de los fallos que deberían de corregir en el juego pero ahora mismo se puede está vil es muy buena en pibe o sea excepcional de 10 y es muy buena también en pvp en ambos casos es muy buena pvp es la ley del más rápido si ustedes son rápidos y dan rápido a la cabecita van a ir limpiando que da gusto y empleo de igual el daño es brutal como digo ahora voy a poner un gameplay explicando toda la vida y digo explicando toda la vida para que la vayan viendo en funcionamiento para que vean cómo hice en este caso el récord el 10 vale en el búnker con toda tranquilidad lo hice con un amigo y con toda tranquilidad esta misma esta misma mañana en fin esta es la vil es la vez meta ahora mismo probablemente todas las que yo tengo pasa a ser la mejor en cuanto a resultados cuidado que yo siempre también diré que la mejor mil es la que ustedes les divierta con la que se lo pasen bien la que disfrute a mí me gusta esta vez gilera me gusta esta de tanque a mí me gusta ir con el aguijón a mí me gusta ir con la ametralladora pues esa es la mejor vale está ahora mismo lo que llamaríamos la vil meta porque es la más eficiente a la hora de hacerla funcionar digamos en pvp es la es por eficiencia es la mejor vale es la que siempre van a obtener mejor resultados y creo que todo el mundo debería tener una ahora mismo después de la expansión todo el mundo debería tener por lo menos tres o cuatro mil hechas y una debería ser esta vale para irla probando para irla jugando y manejándose con ella bueno pues esto es todo esta es la vida que les quería explicar les dejo con el gameplay disfruten lo recuerden que se pueden suscribir recuerden también por favor que pueden venir cuando quieran al streaming a los streaming en tweets que se hacen casi casi todos los días y donde probamos esta vida probamos vamos haciendo misiones vamos haciendo farmeos y etcétera estos días estamos haciendo legendaria también y bueno a ver cómo nos va a un saludito a todos del hábito con mucho cariño y 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